Capítulo 20 La Voluntad Realizada La comida ha sido muy interesante estos primeros días. He comido cosas que nunca pensé que existieran, preparadas por nuestro muchacho cocinero. Comí corazón de palmera chonta ayer, cuando el hombre que limpiaba la pista de aterrizaje cortó una palmera grande. Son las hojas tiernas que están dentro del tronco, suaves y blancas, y con un gusto no muy diferente a la castaña. Siempre hay fruta fresca, papaya, bananas dulces, llamadas sedas. Después también comí mi primera lombriz de chonta, aunque confieso que no lo disfruté como el doctor con su paladar pervertido ya por la selva, puesto que hay otras cuantas cosas de ese mismo estilo aquí. Supongo que me iré acostumbrando. Las piñas son deliciosas y los aguacates, de los cuales como uno y medio al día, más o menos, son enormes. Estamos suplementando nuestra falta de vegetales con esas grandes botellas de vitaminas con las que hemos cargado casi por medio mundo. Además, hemos comenzado una pequeña huerta. Estamos experimentando con acelga, repollo, papas y otros vegetales. Ayer, los indios descubrieron un ato de cerdos salvajes y hoy comimos una genuina sopa de jabalí. Shandía es hermosa. Estamos en un risco escarpados sobre un río verde llamado Atunyaku, agua grande en la lengua india. Precisamente aquí, las cálidas aguas del pequeño río Shandía desembocan en uno más grande y más frío, el Napo, que desciende de la cima nevada de Antizana y el Cotopaxi. Todos los días por la tarde nos bañamos bajando los 55 escalones de barro, aunque el agua no es lo suficientemente profunda para nadar en el Shandía y la corriente es demasiado rápida para nadar en el Atunyaku. Por la mañana, empleamos entre 35 y 40 hombres en la labor de despejar la pista de aterrizaje en la selva para nuestra avioneta y mientras ellos trabajan, nosotros estudiamos su idioma aquí en la casa. Tenemos piso de tablones y paredes dobles de bambú, con cielo raso de bambú cubierto con papel impermeable por encima para resistir el exceso de excremento de murciélago. El techo es de paja. Unas grandes ventanas con tela mosquitera nos permiten ver desde nuestro cuarto el río, la pista de aterrizaje y el campo, y desde la mesa del comedor vemos la huerta y la tupida selva a 15 metros de distancia. Nuestro cuarto es sumamente agradable, con una ventana enorme que da una vista hermosa. La puerta es una cortina de tela de sarga gruesa, entre nuestro cuarto y la sala. Tenemos dos alfombras y dos sillas de aluminio que hacen que el lugar se vea civilizado. Un indio llamado Venancio y su hijo Luis barren diariamente para limpiar la tierra y las cucarachas muertas, ninguna de menos de dos centímetros de largo. La vida de los insectos aquí es fantástica. Justamente ahora hay media docena de escarabajos y polillas muy interesantes, caminando alrededor de la lámpara de gas, y tenemos varias mariposas prendidas delicadamente de nuestras paredes. La semana pasada, cuando tenía ampollas en mis manos, por mi primera práctica con el machete, una pequeña cosa peluda se vino a posar al lado de un pie mío. Era amarilla y redondeada, y como pensé que era un pichón de algún ave, la agarré. Mi curiosidad fue satisfecha, no cuando la tomé en mis manos, sino cuando sentí un pinchazo como de aguja en el pulgar. Era una oruga enorme, con cuatro centímetros de pelo, que se había caído del árbol que estaba cortando. En una carta posterior, Jim les describió a sus padres las tareas que ocupaban sus días. El día del señor pasado tuvimos que entablillar a un niño, porque se había quebrado una muñeca. El miércoles, un hombre se cortó con un machete. El jueves y el viernes, tuvimos el caso de un bebé que nació al revés, y en el que asistieron el doctor y Pete. El sábado, un hombre con una fiebre de 40 grados centígrados, que había caminado kilómetros para llegar aquí, y que estaba demasiado grave para recibir una inyección, en vez de aceptar nuestra oferta de quedarse hasta que le cediera la fiebre, se fue, con solo dos o tres píldoras de atabrín. Después, un bebé y una madre que vinieron para que los inyectara con quinina. Esto de seguro contribuye a que llevemos una vida con interrupciones, y se nos hace muy difícil pasar un tiempo continuo en el estudio del idioma. En este momento tenemos toda la responsabilidad por los hombres que trabajan por la mañana. Tenemos que ir a buscar al maestro de la escuela, quien resultó ser un poco prezoso. Cepillamos tablones para los pizarrones y una estantería para la escuela. Compramos huevos y bananas, vendemos sal y fósforos, y cientos de pequeñas cosas más, sin hablar de los manotazos que damos por las picaduras de insectos que hemos tenido desde que llegó el calor. La pista de aterrizaje debería estar lista pronto, cosa que nos quitará de encima algunas preocupaciones y disminuirá los gastos considerablemente. Nunca había contratado un hombre en toda mi vida, y aquí tengo medio centenar a mi cargo. Desde luego, no estoy solo. Me volvería loco si Pete no compartiera todos los esfuerzos. Una breve interrupción, cuando vino la avioneta a Pano, nos dejaron vegetales. Acabo de ir a buscar apios, cebollas verdes, pepinos y tomates, para lavarlos en permanganato de potasio, con el fin de poderlos comer crudos en una ensalada para la cena. Aquí no habían visto nunca estos vegetales, y se estaban preguntando qué hacer con ellos. Por lo general, todo va a la sopa, de lo cual comemos dos platos por comida. La acompañamos con palitos de mandioca al vapor. No hay ningún tipo de pan aquí, así que la mandioca y las bananas son nuestros almidones básicos. Acabo de comprar algunas papas de la selva. Son unas cosas grandes y largas, parecidas a las raíces, y crecen en la oscuridad de la selva, por medio de una larga enredadera que va trepando los árboles hasta recibir la luz del sol. Comemos en platos de plástico, y noto que se rayan un poco, a pesar de todo lo que dice la propaganda. Aunque tenían dificultades para estudiar el idioma, porque las interrupciones eran muy frecuentes, Jim estaba absorbiendo gradualmente el idioma, mayormente porque lo vivía con los indios, usando el machete, visitando los hogares, con el lápiz siempre listo, trabajando sin descanso en los sombríos senderos en compañía de aquellos sonrientes hermanos de ojos negros. Los indios quechua pronto se ganaron su corazón, en realidad ya se lo habían ganado años antes de conocerlos, pero ahora, al vivir con ellos, conoció un amor más grande como el de Jesús, que al ver a las multitudes tuvo compasión. Son bajos y robustos, con una hermosa piel bronceada, una gruesa cabellera negra y pómulos elevados. Todos viven en casas de una sola habitación, con techo de paja y paredes de bambú o de tabla de palma. Si es que tienen paredes, no hay aldeas, factor que incrementa grandemente la dificultad para alcanzarlos. Sus casas están ubicadas una aquí y la otra allí, a lo largo de la ribera de los ríos, y están conectadas por senderos que varían desde un mar de lodo, que con frecuencia llega hasta la rodilla, hasta un lodo arcilloso que solo mancha hasta el borde superior del zapato. Después de los primeros seis meses en la selva, los seis pares de zapatillas tenis que Jim había llevado de los Estados Unidos se habían podrido. Pero el lodo no les estancaba el espíritu, más que momentáneamente, como le indican estos fragmentos de su diario. 21 de septiembre Usar a Luis como intérprete hace que estudiar la lengua sea demasiado fácil, por lo que no siento una fuerte necesidad de conocer el idioma, pero de todas maneras sé que necesito captarlo, captarlo bien y captarlo rápido. Con tu gracia, Señor, estoy avanzando. Acabo de cantar el himnario de Interbarcide, el himnario del creyente y pequeño rebaño. Siento un gran gozo al cantar, siempre se pone el sol, el Señor es mi pastor. Y es así, podré llegar a ser como tu hijo. Te adoramos, oh Dios. 24 de septiembre Estos días son provechosos, plenos y felices. Cuánto le agradezco a Dios por Pete y por la relación que tenemos. Tenemos un gran sentido de unidad entre nosotros. No en vano fuimos enviados de dos en dos. 25 de septiembre Hoy, bebí chicha por primera vez en la casa de los indios. Es hecha con chonta triturada. También comí mi primera fruta de chonta cocida. Esta última era agradable, aunque lechosa. La chicha era sosa y algo aguada. Al regresar, me detuve al ver un hombre con fiebre, que yacía bajo una montaña de moscas, envuelto en una manta, con pústulas en las rodillas y en las espinillas. Comí mis primeras hormigas ayer, ucuy tostadas. A mí, Jim me escribió lo siguiente. En el último minuto antes de dejar Shell Mera, el piloto dijo que había que reducir 10 kilos de carga. Así que los bulbos y las raíces de los rosales aún están allá. Nuestra huerta, en la cual teníamos grandes esperanzas, se dañó desde la raíz, antes de crecer un solo centímetro. Solo quedaron unos cuantos brotes de pepinos. Vamos a tener que cambiar nuestro método, comenzando con alguna clase de maceta, de modo que las raíces lleguen a ser más sólidas antes de exponerlas a la merced de los insectos del oriente. Lo único que crece bien son las plantas que recojo en el camino y que traigo a casa para plantarlas en la pequeña escalinata de arena que conduce al río. Tengo plantas con unas encantadoras hojas estampadas, una o dos orquídeas, un bocado de dragón salvaje y una terza campanilla. Estas plantas hacen que el gran bosque se vea de alguna manera elegante y a menudo con un dulce perfume. Encontré una cala de un solo pétalo en el camino a Pano y traje a casa una raíz. El canto de los pájaros en el bosque es encantador, largos silbidos suaves, casi traviesos, chasquidos y golpeteos, dulces melodías semejantes a las del canario o melodioso lular agudo, en todo como si fueran instrumentos de viento. Escuchamos los pájaros también por la noche y no solo en el día, aunque su canto y su silbido no son tan frecuentes y a menudo son opacados por el alboroto de los grillos y el sonido de otros insectos. A menudo pienso que me gustaría tener una grabación de los sonidos de la noche mientras estoy en la cama, desde el chirrido de los murciélagos en el techo de paja hasta el embate constante de las aguas de los rápidos de abajo. En realidad es como un bramido, solo que no es rítmico como el del océano, sino constante, pleno e interminable. Esto es, si uno deja de pensar cuánto ha estado escuchándolo. Espero que se acuerden de orar por la multitud de indios que hay por estos alrededores, les escribió Jim a sus padres. Son como niños que necesitan conexión, que corren al sacerdote que les da gratis un repelente de insectos a los que asisten a misa. Y aquí vienen en busca de medicina gratis, fanfarroneando acerca de él para que le hagamos algún favor. Y evitemos que nos llamen avaros o envíen a sus muchachos a la escuela y les permiten venir aquí a dormir y comer con nuestros muchachos de la escuela. No he visto a ninguno que realmente parezca preocupado por su alma, por las escrituras o por el evangelio. Y pienso que esto es debido a nuestra falta de interés en orar por ellos. 30 de septiembre Un importante día de trabajo aquí. Tuvimos contacto radial toda la mañana, cubriendo el primer vuelo a Shandia. Fácilmente, unos 150 indios reunidos para el acontecimiento. Los chicos corriendo por todas partes. Las mujeres gritando y silbando. Y los hombres amontonados para ver el Piper. Alabado sea Dios por el éxito y por la rapidez con que se logró que la pista de aterrizaje estuviera lista. Él nos ha provisto los fondos a tiempo. Los hombres estuvieron trabajando con un buen espíritu y nos dio gozo a hacer esto. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Amén. Gracias. Laặng. Laặng. La bendita.